Autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Rubén Molina Fregoso, de 27 años de edad, al interior de su domicilio en el 2214 sobre carretera Nextipac, a su cruce con la avenida del Agua, en la altura de la planta hidroeléctrica en el poblado de Santa Lucía, perteneciente al municipio de Zapopan. El reporte fue hecho antes de las 23.30 horas por la esposa del difunto, quien se encontraba en un cuarto aledaño al lugar donde ocurrió la agresión. Hasta el momento solamente se sabe que el responsable fue una persona que huyó corriendo del lugar instantes después de disparar siete veces en contra de Molina Fregoso. Para Milenio Televisión, Víctor Fernández.